Con un concierto magistral dirigido por el maestro Eduardo Díaz Muñoz, se celebrará este 1 de julio el 150 aniversario de la Fundación del Conservatorio Nacional de Música, con una orquesta formada exprofeso por profesores, alumnos y ex egresados de esta institución. El viernes vamos a escuchar Censemayá de Silvestre Revueltas, la Chacona de Dietrich Bux de Judeo en orquestación de Carlos Chávez, la Sinfonieta de José Pablo Moncayo, un movimiento de una suite sinfónica mía, el Nocturno Luminoso que es el quinto movimiento de la suite Los Inesperados Caminos del Espíritu y nuestro segundo himno nacional, el Huapango, también de José Pablo Moncayo. En entrevista con Otimex, el director, compositor y arreglista mexicano señaló que en este concierto se escuchará un repertorio exclusivo de música mexicana. Nos planteamos que el programa tendría que condensar un espíritu festivo, celebratorio, porque al final de cuentas 150 años de una institución, pues solo se cumplen una vez. Entonces pensamos en que para empezar debería de ser exclusivamente de música mexicana. Explicó que el conservatorio ha sido la piedra filosofal en la formación de los músicos de nuestro país, por lo que el repertorio que se interpretará será de los grandes de nuestra música. Conmemorar de alguna forma los compositores que han pasado por el conservatorio, como son Revueltas, Chávez, Moncayo, yo mismo. Finalmente es un reconocimiento celebratorio, perdón la insistencia, de que todos los grandes músicos de México, por lo menos un 90%, han pasado por aquí. El Conservatorio Nacional de Música fue fundado el 1 de julio de 1866 con el propósito de preparar músicos, profesores, compositores e investigadores de alto nivel. Con información de Gabriel Vaquero y Andrea Munguía e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.